¡Suscríbete al fuego! ¿Escuchaste o no? Sí, te escucho, sí, sí. Vale, vale. ¿Dónde vamos? No tengo ni idea. Antenas. Galería de tiro? No, Rivertown. ¿Se tenía que llamar así, boludo, esto? ¡Oh, qué garrón potre! ¡Jajajaja! Loco. Activision, rescatémonos no con estas tildadas, ¿eh? Vamos que RunBeauty sube videos a diario. No podemos presentar esto. ¡Carajo! Voy a presentar esta, hombre. ¡Se puede! ¡No se puede, hombre! A ver, aceptamos. Y tenemos que esperar como unos boludos. Recién caímos y ya estaré muerto. ¡La puta madre que no! ¡Jajajajaja! ¡Ah, no! Sí, acá. Se me acaba de apagar, ¿eh, mono? Acabo de... No, me diga. De ingresar al juego ahora mismo. ¡No! No, me diga. No, me diga. No, me diga. Te hay que tomar si tomar por ahora mismo. ¡Ya! ¡Rivive! 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 3-més suministro. Necesito 2. Reparaciones de blindaje completo. 60 municiones pesadas y 60 municiones... ... y 5. A ver... A ver, a ver, vamos a entenderlo Yo todavía no me crecé con nadie, güey 108, a ver, y ligeras, no sé si tengo Quiero completar estas misiones, ¿viste? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Ah, mi tío! ¡Ah, tengo misión ligera! ¿Vamos a la mochila? Ah, 108, sí, vamos, vamos, vamos Completamos la misión ¿Qué tienes que hacer, Diego? Ya está, le tenía que entregar Material Entregar materiales Misión cumplida Ahí está Eso lo hice Después hay un coso que se llama Contraataque Una misión Un evento Un evento, como carajo se diga Te regalo un personaje que está bueno Bueno, a mí me gusta Ajá, no sé Ajá, no sé Yo te agarro mejor Allá vibro Allá vibro Allá vibro, voy en busca de ese ¿Vos decís que la holder va como piña? ¿Vos decís que la holder va como piña acá? La verdad que a mí me va bien Tampoco es una bestia Sí, tampoco probé muchas otras La que me sorprendió Que me gustó Que me acordé de vos En la partida anterior Que vos estabas jugando Es la... La 117 Sí, me encanta Yo tengo una en la caja, viste Bueno, si en la caja fue de puta madre Pero... Airdrop incoming No sirve muy de lejos, viste No Ahora agarré un SKS boludo hoy Que hizo un buen desastre Papá, la M4 boludo Espectacular Sí, sí, también No la había usado che No la había usado acá Claro, no se mueve, boludo Como piña ¿Qué onda? Estamos en zona, ¿no? Para mí Creo que sí Mira, mono, ¿tenés para curarte? Ahí te metí una ¿Qué hay? Vos sos el 4 Está acá al lado mío Bueno, relativamente Ah, esta es más allá Ah, está acá al lado mío Ah, eso es lo que nos da Vamos allá Vamos allá Che mono, yo iria también ir yendo al trote corto por la zona, acá no podemos dormir con eso eh, vital Bueno, dale Porque no zafas boludo Me voy a tirar acá en la puerta del puente este, el de volar Me voy a tirar la cosa de volar Ya fui Pero se me explotó boludo, hijo de puta Este de acá, está abierto este y quedan A ver este que me dice, pero no, este queda afuera de la zona, vamos a poner este La puta madre, loco Vamos a ver Demuestra que el título colabora con tus compañeros, se acaba con 3 segundos Contra el capitulador, jaja Claro que el título colabora con tus compañeros Nunca parla con tus compañeros, y no loco ¿Estamos todos vivos? Por ahora sí, pero los tenemos acá, uno encima ¡Oh! Me cago uno Colaca 47 ¿Dónde estás? Ya estoy ¿Y se tiraron de vuelta los putos? Mirá ¿Qué onda? ¿Te salvaron? ¿Estás vivo? ¡Me salvaron! ¡Me salvaron! ¡Airdrop incoming! ¡Airdrop incoming! ¡Sí que mierda leργan loco! ¡Airdrop has been delivered! желan ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡I Fifty ¡Qué mierda! ¡Uf! ¡Muy controla! ¡Muy punch! No! Eran dos, la puta madre! ¿Cuál sos? ¿Estás acá atrás? Ya, ya recogió las placas. El 3, se stack tiro tierno. El maestro. ¿Estás afuado? ¿Estás afuado? ¡Sí! Creo que le di, no sé. Ahí lo tenés. ¿Este era? Sí. ¿Qué es eso que marca? Más adelante me parece que está. Es amarillo, ¿lo ves? Ah, no, no, era eso, era eso. Pero qué loco, ¿no? Esa marca. No sé qué, es algo que se cargó, boludo. No sé qué carajo. El 1 está solo ahí. Ah, pero ahí está la luma lorta. Sí, y usted está. Se tiró del avión, ¿qué onda? Tengo miedo, boludo, por acá. Se tiró del avión. Se Cuando entró a la casa me ejecutó mal. Son dos o tres. Ahí está. Es el que me mató a mí. Es ese puto. Ah, el maestro es un intendente del asesinato, ¿eh? Ya me tenés, ¿no? Pero la puta madre escaneada, la concha tuya. No pasa nada. A ver, ¿te moriste? Sí. No, me quiero cortar las bolas, boludo. No pasa nada, no pasa nada. Ni vi que quedaban dos segundos la posta. Vi ahí cuando empezaste a escanear. Que quedaban dos segundos. Espera nada, boludo. No, encima le pifié el botón, boludo. Por eso no escaneó. Ni te vi cuando entraste a agarrarme, boludo. Y eso que ni de morir me puse a ver... No, no, te agarré de afuera. Ah. No llegué a entrar. Eso está bueno también. Poder agarrar las placas así y no tenés que pararte al lado, ¿no? Sí. Pero este mapa me cabe, ¿eh? Está bueno. Más puertas, te metes en todos lados, ¿no? Sí. Uy, a uno le dieron. Sí. Un extra, el naranja. Estás bien posicionado ahí, ojota, ¿eh? Sí. Estoy yo con el verde. ¿Dónde está el verde? Sí. Ahí afuera, a ver, ¿qué hace el verde? Sí, pero me parece que me voy por fuera. Quedar encerrado acá. El verde es un grande. ¿Qué? 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 Ay, la concha de tu madre... ¿Qué? ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Quedan cinco Van a quedar cuatro porque el verde está a punto de hacer verga uno ¡A la mierda! Me están sacudiendo ¿De dónde? Me voy a tener que mover Sí Están arriba del techo ¿Arriba del techo de dónde? Allá hay uno Ahí lo ve Ay, no lo vi, boludo Ahí, mirá dónde estaba el corneto ese Que le dieron ¿Dónde está Albert? Claro, la puta madre No, no le dieron, se tiró de panza Es que no es mala esa, ¿eh? Me dicen el panza verde, pero Terpo a tierra Es que si vos no te movés Si vos no te movés, no te marcan el mapa Y no ¿Entendés? Y no lo escuchás tampoco No, pero después yo viendo una partida así La habían matado O así uno como esta, que la tienen clara El chabón se quedó Acostado en el suelo y hizo mierda Tres saltarines, boludo Y yo después la probé Y vi que era posto, ¿viste? La suma, papá, ¿a dónde vas? Ah, pero sumas, boludo, que una pelota básquet También que jugás Por no ir al frente Bueno Segundo, señores Y vamos subiendo de ranking Sin hacer un carajo porque somos malísimos Pero va Mirá ¿Qué? ¿Qué? Ya reclute a uno Vamos a ir, papi Cortamos este vídeo Cortamos este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!